Música Un merengue de amor que es para ti Vamos a entender en que amar y cruz Un merengue de amor que es para ti Te canto con amor y con esmero Porque ese es un merengue sabanero Te canto con amor y con esmero Te canto con amor y con esmero Porque del merengue sabanero Me hay prudentidad Porque del que sea mucho Y todavía no las he 바�ado Me hay prudentidad Porque del que sea mucho Y todavía no las he doomedado Música ¡Vamos bien! Quien pasa Abansamos, avanzamos de lo mejor y de lo mejor que traemos en esta noche Solta los músicos Y esta es La 315 De Grita Patanguel Para todos Patanguel Mil de Grita Patanguel Vente para el sol Este es el ritmo Puñame Que la fijamos a gozar Mil de Grita Patanguel Vente para el sol Este es el ritmo Puñame Que la fijamos a gozar ¿Qué sabrás? A mi leotra Cuando yo le pude bailar Te agarro la cinturita Y la ingreso a feliciar ¿Qué sabrás? A mi leotra Cuando yo le pude bailar Te agarro la cinturita Y la ingreso a feliciar Vente a verte viñoril, vente, vamos a bailar Vente a verte compadre, que la vamos a gozar Vente a verte viñoril, vente, vamos a bailar Vente a verte compadre, que la vamos a gozar Y arriba, a verte grita, pa' chande Esta es otra música ¡Apa! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias!